Hola chicos y muy buenas, en el video anterior estábamos hablando sobre los 5 objetivos más recomendados de mi parte pero 4 de ellos eran fijos, por lo cual hoy vamos a prestar especial atención a los objetivos Zoom Bueno, como os he dicho en el video anterior, he hablado más que nada de objetivos fijos porque son los que más me gustan a mi pero vamos a respetar a la gente a la que le gustan los objetivos Zoom no son ni peores ni mejores, es cuestión de gustos y cuestión de tipos de trabajos que se hacen, que hace cada uno con su cámara, con su objetivo y tal por lo cual, vamos a ello, son 5 objetivos que he preparado para hoy, son los 5 los he probado y por lo cual hablo de experiencia propia el primero, el primero es un Sigma 18-35mm f1.8, ¿por qué te recomiendo este objetivo? es un Zoom de 18-35mm, muy gran angular, pero luego 35mm no tanto, pero lo que más me gusta es que es tal vez el único que te permite mantener el diafragma de 1.8mm en toda la distancia focal, desde 18-35mm ahora, la calidad de este objetivo es muy buena, pero hay un pequeño inconveniente, bueno, no es tan pequeño y es que no puedes utilizarlo en una full frame, físicamente puedes montarlo pero lo que va a pasar es que, porque lo he probado, te genera una viñeta enorme y ves la imagen en un circulito pequeño por lo cual, no es utilizable prácticamente es para sensores APS-S o cámaras de vídeo, como por ejemplo la Blackmagic, las Canon C100, por ejemplo que lo he visto, lo he probado en esta cámara pero en full frame no es muy útil, bueno, prácticamente inutilizable pero es muy buena opción para la gente que quiere tener un objetivo gran angular y muy, muy, muy luminoso y que al mismo tiempo que sea Zoom, ¿de acuerdo? ahora, vamos al segundo el segundo ya es un poco caro, es verdad pero es de lo mejorcito es el 24-70mm, tanto la versión de Canon, Nikon, Sigma, Tamron me parece que tienen también Sony bueno, ¿por qué es tu objetivo? pues porque te abarca desde 24mm, que es lo más gran angular como he mencionado en el vídeo anterior es el más gran angular, sin deformar demasiado geométricamente, no deforma demasiado y luego llega al 70mm, que es algo entre estándar y tele entonces, es muy, muy, muy versátil digamos, el más versátil, más que nada porque tiene versión por lo menos en Canon, tiene dos versiones una es de F4, versión estabilizada es muy recomendable para vídeo y luego es la versión de F2.8 que es, sirve para vídeo pero yo diría que es aún mejor para fotos porque para vídeo es bueno que haya algún tipo de estabilizador por lo cual, pues es bastante recomendable tú decides, si te dedicas más a vídeo tal vez te recomendaría el F4 porque tampoco tendrías mucho problema de enfoque y te va a estabilizar bastante bien la toma si es para fotos, pues te recomiendo el F2.8 porque vas a poder utilizarlo con menos luz y, bueno, pues vas a hacer un bokeh un poquito más bonito este es el segundo que te recomiendo el tercero que te recomiendo también es un pelín caro es el 24-105 es, también empieza desde 24 pero llega hasta 105 o sea que empieza desde gran angular y llega hasta tele ya es tele de verdad suelen venir en versión de F4 en todas las distancias focales como apertura máxima y con un estabilizador este objetivo es maravilloso más que nada porque sirve tanto o sea, sirve para todo paisajes, retrato, detalles, tiene macro es muy preciso para estudio es buenísimo lo único malo que tiene es que es F4 entonces, pues no es muy luminoso ¿qué quieres que te diga? pues no es lo más, más, más práctico pero es un... tiene una calidad para mí impresionante me encanta muy versátil un pelín carillo pero no pasa nada si te lo puedes permitir para full frame es una maravilla se puede montar en cámaras que no sean full frame está claro pero para full frame es donde le vas a sacar el máximo partido es tu objetivo este era el tercero el cuarto es ya de una gama más baja y es bastante más accesible para la mayoría de la gente y es... estoy hablando de objetivos que he probado por lo cual puede que haya versiones de otras marcas o con distancias focales muy parecidas pero el cuarto es el 18-200 de Sigma es un objetivo relativamente barato no tiene estabilizador pero fíjate cuantas distancias focales abarca desde 18 milímetros que es un gran angular hasta 200 ahora la otra cosa es que también es utilizable utilizable solo en cámaras con sensor APS-C bien pero 200 milímetros en APS-C es bastante lo malo es que empieza desde f3.5 y llega hasta 5.6 o 6.3 no me acuerdo exactamente y bueno pues teniendo una cámara APS-C que te multiplica el 200 milímetros por 1.6 que estamos hablando de 300 y pico milímetros con f5.6 en el mejor de los casos imagínate la velocidad que vas a tener que mantener para que no te salgan borrosas las fotos es un problema que tienes que tener en cuenta si tienes una cámara que no te permite subir mucho de ISO vas a tener problemas cuando ya no es de día o cuando estás en interiores puedes tener problemas pero claro teniendo en cuenta si por ejemplo vas a hacer fotos de pájaros naturaleza durante el día de maravilla te va a encantar esto es para ti no te hace falta estabilizador habrá suficiente luz todo perfecto ahora si te quieres dedicar a las gorras por ejemplo y tienes una camarita que no te permite subir más de por ejemplo ISO 6400 pues lo vas a tener complicado te lo garantizo pero es una opción barata de tener todas las distancias focales y el quinto objetivo que te quiero recomendar se repite del video anterior y es el 7200 hay una versión más barata que es 7200 f4 es bastante más barata luego está el f2.8 sin estabilizar y el f2.8 estabilizado también lo fabrican todas las marcas Canon, Nikon, Sony Tamron, Sigma una pasada todas las versiones algunas son mejores otras peores pero yo te recomendaría la versión 2.8 si puedes comprarla aunque no sea la estabilizada va a estar muy bien pero si tienes un poquito más dinero y quieres invertir te recomiendo la versión estabilizada porque de la misma forma si estás en un lugar un poco más oscuro y tu cámara no es por ejemplo una 6D una 5D Mark II Mark III una 7D Mark II pues la ISO que podrás subir no es suficiente como para mantener una velocidad lo suficientemente alta como para que no te salgan las fotos borrosas por lo cual siempre es mejor la versión estabilizada si ahora mismo tienes el dinero para comprarte la versión sin estabilizar te recomiendo esperar un poquito y comprarte el estabilizado y estos eran los 5 objetivos Zoom que yo he probado y que me encantan y que yo recomendaría y usaría ¿de acuerdo? espero que este video os haya gustado si es así compártelo echa un vistazo a los demás videos que he hecho y si no estás suscrito pues hazlo porque de esta forma no te vas a perder nada solo vas a ganar yo también porque voy a tener más suscriptores bueno muchísimas gracias chicos por vuestra atención gracias otra vez a Lucas por el pedazo de intro outro y lower third que me ha hecho para el canal en la descripción tenéis los enlaces de sus redes sociales si le queréis seguir o si queréis que él os haga algo parecido para vuestro canal o para vuestras redes sociales porque es una pasada este chico lo que me ha hecho ¿de acuerdo? esto ha sido por hoy nos vemos en el siguiente video no me droga más y hasta la próxima chao chao